hola espero que todos estén bien bueno en este vídeo les quiero enseñar esta área la área de mi fuente y bueno les quiero enseñar lo que tengo plantado aquí es prácticamente la única área que éste si le puse flores para lo que es el invierno porque como les he dicho que soy muy frelenta y la verdad no salgo más que para lo necesario y bueno este plante está estimiendo pensamientos y violas los pensamientos y las bailas son muy parecidas pero la flor de los pensamientos son más grandes y las bailas son más pequeñitas y también florecen mucho más que los pensamientos en mi opinión personal y bueno aquí están estos dusty millers deberían de estar más altos bastantito altos como al doble pero no les no les eche fertilizante y si me gusta cómo se mira si no me gustara consumida pues en mi este posible hubiera puesto fertilizante o algo así pero no por el frío los deje y así también también lo que fue me parece que fue en febrero que pude este rosal y este rosal estrepador mi visión es de que se enrede todo a través de estos de estos de este del barandal y bueno tienen bastantes botoncitos bastantes botoncitos y ya sabe para dónde tiene que ir porque ya está ya está dirigiendo se parece el lugar entonces también les quiero enseñar o si miren se acuerdan que el año pasado aquí estaba aquí planté chabelitas algunos como por chabelitas yo las conozco por vincas otros las conocen por teresitas en de amas bueno las planté y les dije de que realmente esas flores no son una hecha la perda porque dejan bastante semilla o a veces hasta la misma flor regresa solamente muere por encima y ya éste vuelve a regresar por ese motivo deje esta raíz para ver si va a regresar pero si no regresa la verdad que como quiera me dejó mucho más de lo que esté de lo que yo gasté en ella todos estos pequeñitos que miran aquí está llena la cama llenan en otras áreas bastantes lugares dentro y también aquí afuera aquí afuera de bastantes son vincas este vincas de las semillas que soltaron del año pasado así es de que bueno las estoy dejando que crezcan para sacarlas y ponerlas en maceta o simplemente dejar que crezca lo suficientemente grande aquí para que tengan buenas raíces y plantarlas en los lugares donde voy a escoger aún no sé dónde las voy a poner porque el tema el color de mi jardín este año será blanco y no quiero mucho color de rosa enfrente y quiero que este es el año donde voy a poder este avanzar en mi terreno de atrás y enfocarme en esa área de atrás y estos son los años que se está trabajando más porque mi jardín es joven van a ver los otros años donde solamente ya voy a tener que limpiar las camas y las flores solitas van a salir y prácticamente lo que yo este me enfoco en comprar son plantas que vuelven a renacer y sí pero ahorita se está trabajando mucho por lo mismo de que es joven mi jardín pero mi visión que yo tengo en mi mente digo ay qué bonito así de que me emociona mucho todo eso y para mí no es nada de trabajo es una pasión me encanta trabajar en mi jardín y bueno este ya también aquí está no sé cómo se llaman estos largos pero éste están muy bonitos crecen más para son muy altos que obviamente no les voy a dejar que crezcan muy alto los voy a poder y me gustan les da este como un toque es diferente una visión diferente me gusta mucho como se mira y estos crecen en entre pura roca no necesitan no necesitan tierra ni nada los pues esté encajado en la jaras entre las rocas y crecen y también florian desde este este es la madre planta porque le digo madre planta porque la he reproducido tanto todo aquí y tengo otras macetas y bueno y también he vendido otras de que han salido de aquí así de que si está con con una plantita con que tú es el estudio es la mire si ya le empiezas a agarrar ahí más o menos sus hábitos ya vas a poder reproducir porque y bueno aquí está toda esta parte todavía tiene hojas que necesito limpiarle más en esta área y aquí le voy a le voy a poner más más o menos así y a ver yo creo que le voy a quitar de esta parte que tiene mucho miren y no tiene nada de tierra nada miren así ya nada más la pones le encajas un poquito y ya con eso toda esta parte se va a llenar aquí estaría bien otro poquito y aquí también estaría otro bien otro poquito pero bueno a ver qué pasa es que como pienso cambiar la fuente me gustaría otro tipo de fuente en esta área no sé pero a ver qué pasa entonces a ver qué más les puedo enseñar aquí esta área de aquí voy a cambiar esta área de aquí tiene un pensamiento de dos tonos miren qué hermoso está bien chulo este pensamiento bien bello y y aquí nuevamente está el 6 y este está en flor flor de color amarillo como pueden mirar las piedras y aquí está una maceta con otro tipo de tallantos diferente que el que está allá de los tonos y aquí tengo un pensamiento medio 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 triste no floreo mucho y pero si le echo fertilizante este yo creo que va a estar muy bien pero no quiero echarle porque ya ya para abril ya los voy a sacar y voy a plantar algo más aquí y de esta área pues aquí están más gallantos con este color de perrito miren este lo que pasa es que no está creciendo como debe de crecer como que se ha caído por eso está como al mismo este tamaño del gallantos pero debería de estar alto y más alto este esta también es otro rosal trepador y bueno el propósito tengo uno en cada lado y el propósito es para que se vaya subiendo lo que es en la parte del porche todo para arriba y pues si no no sucede de la noche a la mañana pero algún día estaré hasta ahí arriba a ver que tengo bueno esta área está se me hace un poco desastrosa no me gusta y ahorita no me estoy enfocando en lo que es más trabajoso que es limpiar todas las camas así es de que no estoy poniendo mucho detalle pero voy a hacer muchos cambios así es de que me emocionan los cambios que voy a hacer pero tengo que terminar con la limpieza de las camas primero porque tengo muchas plantas que tengo que plantar en su lugar y necesito avanzar en el así para limpiar las hojas y eso es lo que voy a enfocar hoy a ver dentro de la de la fuente en la parte aquí tengo diferentes tipos de plantas acuáticas está este que es que con uno se reproduce como loco y este es floría muy bonito este un color una florecita moradita para los que tienen tiempo mirando mis videos ya saben cómo se mira cuando está en flor aquí en la fuente se mira muy bonita también aquí está esta otra flor esta otra planta que no florece pero este cambia de color de foliaje este se pone me parece que como color de rosita y también por aquí hay otra miren aquí está aquí está muy pequeñas muy muy pequeño pero aquí está apenas está asomándose no sé si se alcance a mirar pero la flor la tampoco floreada pero es foliaje tiene un foliaje en tonos color de rosas también y bueno todas estas plantas acuáticas a mi vecina me las regaló y cuando ella me regala muchas cosas me regala color regular tonos color de rosas porque yo creo que en mi jardín se mira mi color preferido así de que bueno estoy estoy feliz muy feliz muy agradecida por su vida que otra cosa para terminar yo creo que esto de aquí es solamente como un lujito que le voy a cambiar este cactus que se ve medio tristón porque lo acabo de trasplantar en esta maceta y mi maceta se ve también muy en muy malas condiciones pero es que no sé no cuando se trata de macetas que han durado años conmigo a través que me he cambiado me he mudado de casa para finalmente llegar aquí para estar un largo tiempo en esta en este lugar este no sé me da no los no me quiero no me quiero deshacer de las es de que dije bueno no vamos a poner un cactus aquí y como quiera lo voy a tapar este pero ya con ustedes aquí ya les estoy enseñando y estos cristales que parecen como gotas de agua este lo compré en la rosas me encantó me gustó y para para cosas de la jardinería quedan así como un detalle muy bonito está en la rosas venden cosas tan hermosas que guau y bueno cuando lo mire no me pude resistir y lo tuve que tener y aquí está entonces a ver si me puedo hacer un poquito más para atrás para que puedan ver el perfil de mi jardín de esta área y de este lado de este lado una maceta que le falta algo que florea pero como les digo eres a la parte divertida de plantar es está en la espera porque me estoy enfocando a limpiar estoy limpiando y eso es mi enfoque ahorita limpiar para que cuando ya esté plantando se mire más bonito y a ver quiero leerles este quiero compartirles algo una una palabra de por porción bíblica el salmo cien cuarenta y cinco dieciocho y dice el señor está cerca de quienes lo invocan de quienes lo invocan en verdad es un salmo que te inspira confianza es un salmo que que este que nos alienta a invocar a dios y que lo invoquemos realmente con con acciones con mente con alma con todo nuestro ser lo invoquemos y él con y él contesta nuestras nuestras peticiones así es de que tengo muchos muchos testimonios sobre eso pero en esta ocasión solamente les quiero compartir el texto este texto bíblico 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 perdón este y y si que se la pasen que se la pasen muy bien cuiden así yo sé que los que miran este vídeo es porque les gusta la jardinería y así como sabemos que éste se requiere de ciertos cuidados ciertas limpiezas o poda así y cada planta requiere de algo también de la misma forma nuestra fe hay que cuidar nuestra fe nuestra fe es como una planta que requiere de cuidado necesitamos enfocarnos constantemente nuestra fe que es lo que nos acerca a dios y preguntarle a este ejercitar nuestra fe haciéndole preguntas al señor todos los días algo no reproches preguntas entonces este el señor el señor nos va a contestar el señor siempre contesta y si les estoy diciendo que ejerciten su fe de esa forma es porque así comencé yo haciendo preguntas haciendo preguntas muchas preguntas al principio y obviamente que esté leyendo la palabra de dios y cuando le haces preguntas y de repente estás leyendo la palabra de dios de repente ahí te das cuenta de que que este que el señor te está contestando lo que le estabas preguntando y es una forma que dices wow yo le pregunté a dios y si me está contestando es una es una forma maravillosa de que dices ay qué hermoso qué hermoso que el dios todopoderoso realmente te conteste el que creó el cielo la tierra el universo todo y realmente te está mandando la respuesta realmente te está contestando así es de que es lo que les quiero dejar esta gestión en este video este sobre la porción bíblica de que ejerciten su fe háganle preguntas al señor nuevamente le repito no reproches sino preguntas y y busquen en la palabra de dios lean o simplemente pongan atención quizás la respuesta a través de alguna conversación o quizás a través de que no sé si tienen facebook instagram snapchat quizás una tarjetita un este un comentario algo pero el señor siempre va a contestar así es de que bueno esto es todo y y dios les bendiga hasta la próxima bye